Ahí va. ¿En qué te inspiraste para hacer las obras de la muestra? Bueno, mirá, me inspiré en todo lo que es la parte del surrealismo, en la parte de un creador de Giller. Ves acá las obras, todo el efecto de la técnica de aerografía, es un poco, de todo un poco, en realidad es algo que surge de las ideas mías, de los sueños, algo de imaginación. Bueno, lo que tengo que contar es, creo que las obras son las que hablan por sí mismas. Y bueno, esto, la técnica de aerografía, arte digital. ¿Tu nombre cuál era? Iván Mora. ¿Y hace cuánto más o menos que haces este trabajo? Y hace más o menos 20 años que me dedico al arte fantástico. Ah, listo, listo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.